Saca nalga mi amor, saca nalga Ya la estoy sacando idiota Pues es que no se te ve mi amor Sácala ¿Qué te importa si la ves o no idiota? Sácale gruñón, sácale Ahí va, 3, 2, 1 Minchi gruñón nos traga madres Eso Cabrón, tranquilo Oye, ¿qué tienes contra las de los tejidos? No, con ellas no, contigo Monche, esta para el gruñón Vamos a ver qué cara pone Míramo, la citaje esta Ay, qué bonita ¿Cuánto te costó? Ah, estúpido El gruñón tiene miedo porque está lloviendo Me alergia al agua, pendejo Sí, por eso no te bañas, ¿verdad, estúpido? Bájate Ajá, 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 ajá A ver, si es cierto ¡Eso! Mexiquillo rifa Ajá, 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 ajá Ya nos agarró por sorpresa la lluvia Pero vean este chulado de Mexiquillo ¡Oh, qué rico! ¡Ja, ja, ja! Mexiquillo para el mundo ¡Nos está granizando! ¡Uh! 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 ¿Qué tal el gruñón? Allá van a quedarse abajo ¡No, no! ¡Te va a dar el COVID! ¡Te va a dar el COVID! ¡Te va a dar el COVID! ¡Córrele, córrele! ¡No te quería bañar porque el COVID! ¡Te agarró el agua por culero, cabrón! ¡Voltea, voltea! Así es la vida A veces toca dulce, a veces amarga Pero te ves bien pinche y sensual Camisetas mojadas ¡Camisetas mojadas, che! ¡Cállero! ¡Porque nos mojamos! ¡Las ropas! ¿Qué quieres? ¡Un cállero para que se seque! ¡Porque nos puede dar croncomonía! Si no te mató el coronavirus La broncomonía no, tampoco A mí no me ha dado coronavirus ¡Tú me lo pegaste! ¿Estás pendeja? ¿Yo? ¡No, claro, yo qué pedo, mija!